La fiesta del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad Italia 2023 ya inició en el patinadromo de Altecicato de Montechio Maggiore y el deportista del puerto petrolero, el Imelet Ospino Vloria, hace su representación en el campeonato. El pasado lunes 28 de agosto, el barranqueño estuvo en acción en la prueba de los 500 metros. Son 29 patinadores en total los que integran el elenco nacional, 15 participan en la categoría mayor y 14 hacen parte de la juvenil. Se espera que el representante barranqueño logre seguir obteniendo resultados positivos y pueda continuar con el título de Campeón Mundial.